¡Hola cocinillas! Bienvenidos un día más a mi canal Un Rato en mi Cocina Hoy vamos a hacer sepia con alcachofas, no perdáis detalle del vídeo que empezamos Para empezar os enseñaré a pelar las alcachofas, por si alguien no lo sabe Quitamos las hojas más duras y una vez lleguemos a lo más tierno, cortamos un poco del rabo y limpiamos bien con la ayuda de un cuchillo Por último, cortamos la parte superior y listo Tengo que deciros que estas alcachofas son de Benicarlo, de denominación de origen, excelente producto el que tenemos en mi pueblo Esta es una receta muy sencilla pero espectacular, además de saludable, claro Una vez tengamos las alcachofas limpias, las pasamos a un bol con agua y limón, para que no se oxide, de esta forma conservarán su color Yo las corto por la mitad y luego en tres trozos por cada mitad Pues bueno, una vez visto como limpiar las alcachofas, ahora empezamos ya a cocinar En una cazuela con un chorrito de aceite, cuando esté caliente le añadimos las alcachofas, una vez escurridas y bien secas Le añadimos su pizca de sal y rehogamos lentamente, a fuego medio bajo De esta forma nos quedarán muy tiernas, se me hace la boca agua solo de pensarlo Tengo que decir que las alcachofas son una de mis hortalizas preferidas Ahora que es la temporada las pondrían todos los guisos yo Una vez rehogadas un poco le añadimos los ajos tiernos Os diría que le pongáis ajo o cebolla, pero si lo probáis con ajos tiernos, esto es otro nivel Os rehogamos juntamente con las alcachofas para que vayan integrando sabores Madre mía, que bien huele y esto solo ha hecho que comenzar Cuando tengamos los ajos tan bien pochados es el momento de añadir la sepia Yo utilizo sepia fresca, a mi gusto en estos guisos le da un sabor especial Integramos bien juntamente con las verduritas Y cocinamos unos minutos hasta que coja ese color blanquecino tan característico En ese punto le añadimos tomate rallado y cocinamos hasta que pierda el agua Fijaros que solo le he puesto sal a las alcachofas La sepia suele desprender, esperaremos un poco para probar y rectificar de sal Yo este plato suelo comérmelo como plato único Pero como un entrante para compartir, también es una buena opción, a vuestro gusto También le añadimos una hoja de laurel, esto aromatizará muchísimo nuestra sepia con alcachofas Ahora le pongo un vaso de vino blanco y dejamos evaporar el alcohol Nos aportará ese sabor tan característico que tiene Esta receta es ideal para cualquier persona que esté haciendo dieta Contiene muy pocas calorías y la alcachofa es diurética Aparte de otros muchos beneficios que tiene Ahora es el momento de añadir un vaso de agua Ya os digo que al ser la sepia fresca dejará un sabor espectacular en la salsa Si fuera congelada le tendríamos que añadir un vaso de fumete pescado Para mí este es el momento clave de la receta Le añado la melza, ya os expliqué que esto tiene todo el sabor de la sepia Y realzará el plato a un nivel top Si limpiáis vosotros la sepia se encuentra entre el cuerpo y las patas Y si no le decís al pescatero que os la guarde Tapamos la cazuela y dejamos cocinar por espacio de unos 20 minutos A mitad de cocción rectificar de sal al gusto Comprobamos con un tenedor que esté todo tierno Y una vez sea así dejamos reposar una media hora No hace falta deciros que estos platos reposados están más ricos Más concentración de sabor Mirad que pinta Ya sabéis, si os ha sido útil el vídeo dedito arriba Compartid con amigos y familiares Y suscribirse al que no lo haya hecho Que es gratuito y nos ayudáis muchísimo Cuidaros mucho y nos vemos en otra receta familia